un feliz sábado para cada uno de ustedes gracias Andrew por esa música tan hermosa y oramos para que la música eleve sus corazones al cielo y los lleve más cerca a Cristo qué bendición es que estemos juntos cada sábado hoy estamos a casa llena aprecio el ver sus rostros una vez por semana y poder adorar junto a ustedes ha sido una semana bien ocupada también quiero agradecer al equipo técnico quienes han colocado nuestros sermones en la plataforma Telegram y también en los Estados Unidos puede tener acceso a estos sermones a través de la plataforma rumble así que así que estamos contentos de que se pueda colocar los mensajes sobre todo en páginas web y plataformas que no tienen el nivel de censura que tienen otras y la palabra pueda ser diseminada a través del mundo y probablemente en el futuro vamos a manejarnos con otra plataforma de comunicación pasar de WhatsApp a Telegram hasta ahora la plataforma Telegram ha mostrado cierto respeto por la privacidad y no sabemos cuánto tiempo esto va a durar pero trataremos de usar la mejor plataforma que encontremos en la medida de lo posible queremos también dar la bienvenida a algunos de nuestros televidentes quienes nos siguen las pantallas especialmente en algunos lugares he hallado que la prisión más grande acá en Santa Cruz en Palma Sola tenemos bastantes televidentes quienes nos ven en la semana así que quiero darles una bienvenida especial sabemos que es difícil el estar solo sobre todo durante una pandemia el no recibir ninguna visita y yo sé por lo que ustedes están pasando recuerden que yo fui secuestrado también estuve en prisión he sido asaltado así que yo entiendo cómo se sienten y estamos contentos de que hemos podido ayudar al distribuir entre 50 y 70 colchonetas colchones y también cobijas para aquellas personas que han estado durmiendo en el suelo y algunos días puede ser bastante frío acá en Santa Cruz puede ser bastante difícil ahora también queremos darle la bienvenida a nuestros televidentes de Puerto Rico que nos están acompañando con una transmisión a nivel nacional también en Perú estamos transmitiendo en vivo en algunos lugares y a través de las compañías de cable a lo largo de Latinoamérica pero aquí en Bolivia tenemos nuestra audiencia más grande la televisión señal abierta a nivel nacional también también a través de la transmisión por cable y satelital y también ahora tenemos nuevos televidentes que se unen a través de la transmisión satelital en el país de Brasil y por supuesto no estamos incluyendo el internet que está alrededor del mundo así que bienvenidos a cada uno de ustedes y que tengan un sábado bendito por favor tenga presente que esta transmisión no solamente es el nacional y por tanto queremos darle la bienvenida a nuestros amigos católicos a nuestros amigos evangélicos quienes también están viendo este programa en sus hogares esta semana completamos la distribución del libro El Conflicto de los Siglos en al cuerpo judicial a los jueces a sus secretarias y equipos de trabajo y también tuvimos la oportunidad de visitar a una prisión pequeña hemos distribuido allí también algunos volúmenes del libro y compramos alimentos para las personas que se encuentran en esta carceleta ha sido una semana bien ocupada y el jueves fue un día bastante especial fue el día de expiación y tenemos que recordar que estamos viviendo en el día antitípico de la expiación desde 1844 hasta ahora Dios ha estado preparando un pueblo y durante ese día de expiación nosotros pasamos el día en oración en meditación de la palabra de Dios pidiéndole al Señor que complete la obra que ha iniciado en nosotros estamos tan agradecidos por lo que el Señor Jesucristo está haciendo en el lugar santísimo que Él pueda venir pronto completar la obra en nuestros corazones y llevarnos con Él ahora vamos a inclinar nuestros rostros para orar Padre Celestial tú nos has bendecido tremendamente durante la semana con salud y con luz y has permitido que gocemos de libertad religiosa lo cual nos ayuda a seguir trabajando y estamos muy agradecidos por este privilegio sabemos que algunos países no tienen libertad religiosa por favor Señor está con nuestros hermanos quienes están sufriendo persecución en esos países y ayúdanos a tener Señor a tomar ventaja de cada oportunidad que presentas para compartir el Evangelio la buena nueva de la pronta venida de Jesús está con nosotros y enséñanos que lo pedimos Señor en el nombre de Jesús Amén la mayoría de las denominaciones cristianas enseñan que hay un juicio final y nosotros sabemos que el juicio final es final así que el título de la presentación de hoy cuando cierre la puerta de gracia muy muy pronto esa puerta se cerrará y nosotros tenemos que estar listos antes concerniente el juicio final la iglesia católica cree lo siguiente ellos creen en el juicio final pero también creen que hay otro juicio cuando la persona muere es decir cuando usted muere usted va al cielo o va al infierno o va al purgatorio ahora la idea de purgatorio no es algo bíblico y la muerte según la biblia usted cuando usted muere usted sencillamente duerme pero hay un juicio final que vendrá los protestantes no creemos en purgatorio y hay y hay también diferentes ideas sobre el infierno pero hay algo en los cuales todos concordamos nosotros estamos de acuerdo como protestantes que hay un juicio que viene y Juan 5 22 dice porque el Padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio al Hijo así que Jesucristo va a ser nuestro juez hay también otro versículo acá está en Hechos 17 31 vamos a ir a Hechos no hay problema aquí lo hayamos Hechos 17 versículo 31 Dios ha señalado un día Hechos 17 31 por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos ahora leamos también segunda de Corintios 5 versículo 10 porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo ahora aquí nosotros podemos ver diferentes cosas directo de las Escrituras Dios ha señalado un día y le ha dado el juicio a su Hijo Jesucristo y todos nosotros algún día vamos a comparecer delante de Cristo ahora eso está dentro de la idea o el entendimiento católico también dentro del entendimiento evangélico y es también la idea básica que nosotros entendemos como adventistas del séptimo día y que la gracia se cierra con la muerte Hebreos 9 27 nos dice y y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio así que después de que usted muere va a haber un juicio así que su tiempo de gracia su tiempo de tomar decisiones finiquita con su muerte vamos a Juan 11 11 aquí vemos a Lázaro quien había muerto y Jesús nos dice nuestro amigo Lázaro duerme nos dice Jesús en Juan 11 dicho esto les dijo después nuestro amigo Lázaro duerme más voy para despertarle así que los adventistas del séptimo día entienden específicamente que cuando usted muere usted duerme usted no va al cielo no va al infierno hay un juicio final y antes del regreso de Jesucristo ese juicio tiene que finalizar eso significa que nosotros estamos viviendo en este día de juicio hoy algún día el juicio finalizará y el periodo de gracia cerrará mientras que usted está vivo tiene que cerrar o si usted muere antes entonces ese periodo de gracia cierra con su muerte pero cuando Jesús regrese va a haber un gran número de personas que estén vivas y la decisión final tiene que ser tomada por usted antes que Jesús regrese tal como ocurrió de forma similar en los días de Noé Noé invitó a todo el mundo a entrar al arca la puerta estaba todavía abierta y Jesús nos dice en Mateo 24 que la venida del Hijo del Hombre será exactamente como fue en los días de Noé usted está invitado a entrar al arca hoy y usted puede decir bueno pero yo tengo hasta que muera pero usted puede morir hoy yo estaba en el Caribe en la isla de Barbados en una iglesia adventista del séptimo día la superintendente de escuela sabática hizo un anuncio ella se paró y de repente tuvo un ataque cardíaco y ella cayó muerta allí en la iglesia murió usted puede morir hoy y su periodo de gracia puede finalizar hoy ahora nosotros oramos que ese no sea el caso y probablemente así será usted no va a tener que morir pero ninguno de nosotros estamos seguros nadie sabe puede ser cualquier día pero mientras la puerta está abierta usted puede tomar decisiones ahora Jesús viene muy pronto y antes de que él venga usted va a tener que tomar decisiones de vida muerta de hecho nosotros estamos tomando esas decisiones hoy día y el hecho de que usted esté aquí el día de hoy o que usted esté viendo este programa el día de hoy significa que usted está interesado en prepararse ahora en los días de Noé hubo una última generación algunos murieron nunca vieron el diluvio pero la mayoría del mundo estaba vivo cuando vieron que la puerta del arca se cerró y nosotros llamamos a ese grupo la última generación nosotros estamos viviendo en la última generación esta generación verá a Jesús venir y nosotros ya hemos visto todas las evidencias de por qué estamos a las puertas no conocemos el día ni tampoco la hora pero sabemos que se acerca aún a las puertas Mateo 24 37 más como los días de Noé así será la venida del hijo del hombre tal como ocurrió en el tiempo de Noé ayer era un día normal pero el día siguiente la puerta se cerró y luego una semana después llovió y aún cuando todos los animales estaban entrando al arca las personas aún estaban pesimistas pero la puerta se cerró y esto es algo que es un poco atemorizador bueno un día pasa otro día pasa una semana pasa bueno quizás el viejo se había equivocado quizás no vaya a llover ni siquiera pero ¿saben qué? llovió y esto fue lo que ocurrió el juicio había sido finalmente derramado y hay un juicio ejecutivo final que viene y nosotros tenemos que tener en mente que quizás hay personas quienes nos están viendo en este momento que no han escuchado algo como esto algunos de ustedes conocen estas cosas pero tenemos que repetirlo porque la mayoría de las personas que nos siguen hoy no tienen este conocimiento cuando Jesús regrese el juicio para toda la familia humana habrá terminado va a haber una resurrección llamada la primera resurrección y todos aquellos que murieron en Cristo con sus pecados perdonados resucitarán y junto a aquellos quienes estemos vivos nos uniremos al Señor en el aire eso está en primera de tesalonicenses cuatro ahora la segunda resurrección cuando todas las personas que han vivido en este planeta a lo largo de la historia han muerto pero sin el perdón de pecados estas personas que no han recibido perdón de pecado resucitarán en la segunda resurrección ahora aproximadamente entre 16 y 20 mil millones de personas estarán vivas en ese momento y bajo la dirección de satanás rodearán la santa ciudad la nueva jerusalén eso es bastante gente y en esa multitud vamos a ver quienes estarán en esa multitud Nimrod el líder que construyó la torre de Babel vamos a colocarlo en pantalla por favor la imagen que tenemos en el fondo la queremos en pantalla ahí tenemos a Nimrod quien más estará en esa multitud quien es esa persona Genghis Khan el fundador de los mongoles conocido por la crueldad hacia su propio pueblo para un quien peleó contra Dios y quien fue y quien se ahogó en el Mar Rojo también Nerón el emperador romano que persiguió y torturó a cristianos y que se deleitaba de quemar los vivos Napoleón 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 Bonaparte él estará en esa multitud Hitler quien exterminó a todos los judíos también Stalin quien ha sido culpable de la muerte de más de 60 millones de rusos Mao Zedong quien tiene un récord de haber asesinado a más personas que Stalin habrá reyes y presidentes de todas partes del mundo hombres y mujeres quienes vivieron para servirse a sí mismos y que hicieron que los inocentes sufrieran quien más estará allí se nos dice también que los fariseos quienes torturaron que los soldados quienes torturaron a Jesús van a estar allí y también los fariseos y los rabinos quienes se burlaron de Jesús van a estar allí y al condenar a Cristo a muerte ellos sacrificaron su propia existencia como pueblo de Dios ahora quien más estará en esa multitud en las afueras de la Nueva Jerusalén en Lima en Lima en Perú no lejos de la catedral de San Francisco conectado a través de un túnel subterráneo hay un edificio que se llama la Inquisición yo he estado allí muchas veces y está cerrado hoy día así como el edificio de la Inquisición está cerrado también en Medellín en Colombia ahora porque está cerrado porque están reacomodando todas las cosas para usarlo nuevamente ¿qué tal el Coliseo Romano? un edificio histórico está cerrado hoy día porque están precisamente en acomodándolo para usarlo nuevamente ahora en Lima en Perú en la pared de este edificio de la Inquisición está una lista de nombres que son honrados allí ellos son esta lista tiene el nombre de los torturadores y nosotros o inquisidores y el gran inquisidor que estaba a cargo de todos los demás es este hombre que vemos aquí su nombre es Vetal vean su rostro se ve como un hombre amable no se ve como el diablo mismo él estaba a cargo de la Inquisición y de todos los torturadores inquisidores alrededor del mundo todos los sacerdotes que estaban a cargo de la Inquisición española quienes torturaron y quienes asesinaron más de más de 30 millones del pueblo de Dios también Incas nativos Incas Aztecas cualquier persona quien no se sometía a la religión católica eran torturados y asesinados ellos estos inquisidores van a estar fuera de la ciudad y ellos se olvidaron que la forma en la cual usted trata a una persona es la misma forma en la que usted está tratando a Dios y ellos ahora van a ser tratados por Dios con justicia quien más estará afuera de la ciudad la mayoría de sus compañeros de trabajo usted trabaja en la ciudad o cualquier otra parte usted verá que la mayoría de sus compañeros de trabajo no eligen a Dios ellos estaban muy ocupados para darle tiempo a Dios estaban haciendo dinero estaban tratando de ganarse la vida no tiempo para Dios yo tengo que ganarme la vida y usted puede sorprenderse hay otro grupo que también va a estar afuera aquellos quienes son tus compañeros de iglesia la mayoría de los miembros de iglesia van a estar perdido la mayoría de los pastores van a perderse la mayoría de sacerdotes también ahora saben por qué se perderán ellos se mantuvieron dormidos por sus pastores y los pastores le dijeron no hay nada de qué preocuparse todas las cosas van de vuelta a normalidad muy pronto es una mentira las cosas no van a ir a la normalidad nos estamos acelerando a los eventos finales de la historia de esta tierra y si usted duerme ahora usted se va a perder este es el tiempo de preparación y si usted no se prepara hoy si usted no permite que el Espíritu Santo trabaje en su corazón hoy no va a tener aceite en sus lámparas cuando de repente se despierte así que Satanás organiza a todos para el ataque final y él dice que la santa ciudad es suya él dice yo soy el verdadero príncipe que tiene derecho y él organiza a todas estas personas quienes tienen toda clase de armas él tiene a su lado la cantidad de presidentes reyes y líderes militares para ayudar a través de la historia gigantes hombres de poder hombres de dinero hombres quienes fueron crueles él los tiene todos de su lado y se preparan para el ataque final ahora dentro de la ciudad están todos los hijos de Dios y muchos de ellos ven con tristeza lo que ocurre afuera porque afuera están muchos de sus seres queridos muchos líderes religiosos pastores muchos compañeros de trabajo y el ataque comienza pero Dios interrumpe el ataque y fuego desciende del cielo y destruye a Satanás y todos sus seguidores ahora vamos a leer la sentencia de Dios sobre Satanás en el libro de Ezequiel capítulo 28 vamos a leer versículo 14 al 19 hablando sobre Satanás Dios le dice tú querubín grande protector yo te puse en el santo monte de Dios allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego o querubín protector se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario yo pues saqué fuego de en medio de ti el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que te miran todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti espanto serás y para siempre dejarás de ser esta es la sentencia de Dios sobre Satanás el infierno no existe ahora mismo todos 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 muertos duermen algunos duermen en Cristo mientras que otros duermen en pecado pero hay un infierno que viene el fuego del infierno fue creado para destruir a Satanás y a sus ángeles no para destruirte a ti nunca Dios quiso destruir a los humanos pero si tú deseas compartir tu vida con Satanás entonces vas a sufrir las mismas consecuencias dentro de la Nueva Jerusalén vemos al Pueblo de Dios seguro pero dentro de la ciudad va a haber mucha tristeza Adán y Eva nuestros primeros padres miran fuera de la ciudad y ven a Caín su primer hijo ven a sus hijos a sus nietos no solamente ven a sus nietos ven a sus bisnietos y a sus tatara 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 nietos ellos recuerdan a esos hijos recuerdan como ellos rechazaron a Dios y saben que van a ser destruidos muchas familias están pensando llorando por aquellos familiares que están afuera de la ciudad pero hay una persona que llora más que cualquier otro Jesús Jesús llora al ver el mundo en llamas él murió para salvar a cada persona y sin embargo rechazan el plan de salvación que tristeza él pagó con su propia sangre él pagó por sus pecados pero no ellos rechazan el don gratis de la salvación y el problema del pecado tiene que resolverse hay entonces un juicio un juicio universal que incluye el universo hay un acusador Satanás y él acusa a Dios delante del universo tú eres injusto tu ley no puede ser guardada Satanás que fue creado perfecto tal como lo leímos pero él eligió rebelarse contra Dios ahora él acusa a Dios bueno tu ley no puede ser guardada eres un Dios injusto con una ley injusta y él apunta a Danieva ellos fueron creados perfectos ellos tampoco guardaron la ley y especialmente los seres humanos caídos no podemos hacer eso está corre ahora Satanás está en lo correcto o está equivocado tiene que haber un juicio tiene que ser esto determinado ayer por ejemplo cuando nosotros terminamos la distribución de los libros del gran conflicto había varios jueces quienes estaban en juicios y es en el juicio un juicio donde la verdad es determinada será que entonces los cargos de los cuales se le acusa a Dios lo hacen realmente culpable o es Satanás el mentiroso muchas denominaciones cristianas han sido engañadas al pensar que la ley ya no tiene validez hay no hay más ley entonces no hay pecado porque primera de Juan 3 y 4 dice que el pecado es la transgresión de la ley entonces si no hay ley no hay pecado nadie va a estar de acuerdo de que no hay pecado ellos van a decir si claro hay pecado entonces tiene que haber una ley si no hay ley no puede haber pecado y aquellos quienes predican que no hay ley son hasta cierto punto responsables de todo el crimen que existe hoy día otros otros cristianos aún en mi propia denominación creen que la ley de Dios es eterna que nunca va a dejar de ser válida pero muchos teólogos y muchos profesores de teología predican que la ley no puede ser guardada que Dios nunca va a tener sobre la faz de la tierra un pueblo que guarde perfectamente su ley y de hecho esa es la posición oficial de muchas organizaciones adventistas pero aquellos quienes enseñan están tratando de probar que Satanás está en lo correcto porque si lo que ellos dicen es así y es verdad entonces las acusaciones de Satanás están en orden Dios Dios está buscando un pueblo hoy un pueblo que se identifique de tal manera con Dios que están dispuestos a seguir al Cordero por donde quiera que vaya que dejan que el Espíritu Santo los limpie de toda injusticia el primero de Juan 1.9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y de limpiarnos de toda injusticia ¿cuánto? toda y si Dios puede tener un pueblo hoy que está dispuesto a hacer eso él entonces podrá probar que Satanás está equivocado que él es mentiroso y va a poder entonces aplastar la cabeza de la serpiente ahora está usted está dispuesto a ser parte de este grupo nosotros terminamos ayer de distribuir entre los jueces de la ciudad un volumen a color del libro El Conflicto de los Siglos y una de las jueces dijo que ella no creía en Dios en el Dios Jehová o Jehová porque él destruyó a mucha gente ahora mi pregunta a ella sería esta ahora ¿será que usted alguna vez ha pronunciado sentencia de una persona culpable que sabe que es culpable para pagar su delito? y yo estoy seguro que sin duda ella dirá que sí ah pero que cruel usted no puede hacer eso entonces no pero eso es justicia ¿usted quiere un mundo donde no haya justicia? donde cada crimen va sin castigo ¿será que usted quiere servir a un Dios que deja que Hitler pase sin ningún problema? donde Stalin puede matar 60 millones de personas o donde sus hijos puedan ser violados y matados violentamente ahora imagínese usted en esta posición y el juez diga ah pero nosotros queremos practicar el amor nunca vamos a castigar eso Dios es amor pero Dios es un Dios de justicia y él no va a permitir que el pecado no tenga castigo él te va a perdonar y él va a cargar el castigo que mereces sobre sí mismo en un juicio hay siempre un jurado ¿será que alguno de ustedes ha servido como parte de un jurado? ¿quién ha nadie? nadie ha hecho jurado yo tampoco yo no he sido quizás porque siempre estoy viajando pero en un jurado hay hombres y mujeres de diferentes sectores de la vida y es algo bien interesante que cuando se selecciona el jurado ellos tienen que examinar a cada persona por ejemplo deben preguntarse esta persona ¿será que es un familiar del acusado? ¿o será que usted está en contra del acusado? eso sería algo que establezca prejuicio así que ellos tienen que establecer que estas personas no tengan prejuicio por ejemplo si usted tiene un jurado con personas mayoritariamente blancas y usted está poniendo en juicio a una persona negra o también viceversa si el jurado es negro pero están acusando un blanco si ellos consideran que usted tiene un prejuicio usted es eliminado inmediatamente del jurado otra característica que debe tener una persona que es miembro de un jurado es que usted tiene que ser un ciudadano que cumple la ley usted no puede ser un criminal como una persona que es un criminal convicto va a estar en un proceso donde se decide la justicia así que Dios está construyendo un jurado hoy él está buscando personas quienes aman la verdad dispuestas a actuar honorablemente que son ciudadanos que guardan la ley pero imagine que usted diga yo no creo que hay la ley que hay una ley usted inmediatamente está eliminado de ser parte del jurado la mayoría de los cristianos están eliminados de ser parte del jurado porque ellos no creen en la ley la ley fue clavada en la cruz entonces está eliminado el jurado usted tiene que creer que Dios tiene una ley y que su ley es justa y usted quiere guardarla entonces esa persona puede ser un candidato para el jurado ahora yo me pregunto a quien Dios va a seleccionar como parte del jurado aquí en la tierra será que hay un pueblo en la faz de la tierra hoy día que ama la ley de Dios de acuerdo a Apocalipsis 12-17 hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios entonces la última generación va a tener va a estar conformada de personas que les guardan la ley de Dios personas que quieren mantenerse limpios de las abominaciones de la tierra ¿sabe usted que usted puede comprar hoy día personas con dinero ¿saben eso? alguien que conoce lo que es la verdad que sabe lo que es la verdad pero lo compran con dinero y cierra la boca con dinero usted puede comprar un testimonio falso con dinero usted puede comprar jueces este juez sabe lo que es correcto sabe lo que es verdad pero con suficiente dinero puede dar un veredicto contrario ¿cierto? ¿sí o no? hay gente que puede ser comprada con plata ¿ahora puede usted ser comprado? ¿cuál es su precio? ¿cuánto dinero se necesita para que usted sea mentiroso? para que usted cierre su boca ¿será que usted tiene un precio? ¿o será que usted no puede ser comprado? Dios tiene un pueblo hoy día que observa su dieta física porque saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo ellos cuidan lo que entran por sus ojos por sus oídos por sus sentidos ¿qué tipo de medicinas de medicamentos ellos aceptan? ¿qué tipo de inyecciones reciben? hay un pueblo que cree que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que debe mantenerlo limpio ellos guardan los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Jesús que es el Espíritu de profecía los escritos de Elena de White y es un pueblo que están dispuestos a establecer como prioridad máxima la relación con Cristo y el tiempo de periodo de gracia para el pueblo de Dios está casi por finalizar y aquí voy a ser muy claro ahora si usted dice ser parte del pueblo remanente de Dios si usted dice yo soy adventista del séptimo día y usted está durmiendo espiritualmente la puerta de gracia la puerta de salvación está lista para ser cerrada para ti y va a ser cerrada para ti antes que se cierre para el resto del mundo si usted no establece como prioridad su relación con Cristo hoy mismo si usted no está poniendo aceite en su lámpara cuando la crisis de la ley dominical reviente sobre el mundo usted no va a estar listo la puerta va a estar abierta para aquellos que nunca escucharon pero para ti va a estar cerrada terribles juicios están por caer en las ciudades del mundo fuego hambruna violencia destrucción llenará la tierra cuando todos han hecho su decisión final algunos aceptarán otros rechazarán la invitación de Dios y entonces la puerta de gracia se cerrará para todo el mundo y las plagas comenzarán a caer ahora recuerde hay muchas personas quienes no han escuchado esto antes cuando la puerta de gracia se cierre para todos los habitantes y las plagas comiencen a caer sobre aquellos quienes tienen la marca de la bestia úlceras terribles aparecerán en sus cuerpos el mar será convertido en sangre y todo lo que hay en los océanos morirá luego las fuentes de las aguas también se convertirán en sangre luego el sol se le permitirá quemar a los hombres como de fuego y no va a haber un aire acondicionado lo suficientemente potente para resolver este problema grandes tinieblas caerán sobre la tierra Dios permitirá que los demonios que los espíritus inmundos vayan a la batalla y finalmente un gran terremoto estremecerá la tierra muchas montañas desaparecerán y también islas enteras desaparecerán grandes piezas de granizo caerán sobre edificios la puerta aún está abierta los adventistas del séptimo día tus días de gracia están casi por finalizar tú has conocido la verdad pero has estado durmiendo prefieres escuchar sermones livianos entretenimiento entretenimiento y seguir con tu vida escapa por tu vida si quieres salvar tu vida haz algo ¿será que no vas a entrar al arco de seguridad el esposo viene vamos a recibirlo ustedes quienes forman parte de otras iglesias su día también va a venir mantenga su relación con jesucristo fuerte lee lea su biblia y siga sus instrucciones no crea en las mentiras que se les dicen examine cada enseñanza a través de la biblia apocalipsis 6 17 porque el gran día de su ira ha llegado y quien podrá estar de pie ahora es el tiempo aceptable es el día de salvación y aquí ahora el tiempo aceptable y aquí ahora el día de salvación ¿entrarás al arco? por favor despierta entra al arco y salve a tu vida que Dios te bendiga prefiero a mi Cristo al vano roper prefiero su gracia a riqueza sin fin a casas y tierras prefiero le a él será de mi alma fuerte para ti antes antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar prefiero a mi Cristo sublime don cual el mundo no ha de dar no quiero el aplauso del mundo falaz prefiero en las filas de Cristo servir la fama del mutuo es infiana y fugaz yo quiero por siempre a Jesús seguir antes que ser rey de cualquier nación y en pecado ropernar prefiero a mi Cristo sublime don cual el mundo no ha de dar antes antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar prefiero prefiero a mi Cristo sublime don cual el mundo no ha de dar prefiero a mi Cristo sublime don cual el mundo no ha de dar de dar gracias hermano gracias hermano gracias hermano Mario por esa música tan especial una música celestial y yo estaba viendo a cada uno de ustedes aquí sentados y estaban también cantando un hermoso himno que eleva su corazón al cielo yo quiero también agradecer a nuestro equipo que está trabajando duro en las montañas y ellos también están sintonizándonos hoy así que les mando un saludo y también a mi padre feliz sábado papá y a cada uno de ustedes que el señor les bendiga y que tengan un hermoso día de sábado por favor manténgase en oración por nuestros líderes de gobierno nuestro presidente nuestros ministros de gobierno nuestros jueces cada figura de autoridad ellos necesitan la presencia de Dios a su lado para que puedan gobernar correctamente y también sabemos que hay varias personas quienes han enviado sus peticiones de oración queremos que sepan que estamos orando por estos pedidos así que vamos a mantenernos en oración los unos por los otros mientras marchamos del cielo vamos a orar nuestro padre celestial cuánto nos has bendecido hoy realmente has derramado tu santo espíritu oramos señor por nuestros hermanos católicos y evangélicos y sabemos que tú tienes tus hijos en todas las iglesias que todos nosotros podamos ser hallados fieles con la luz que nos has dado y que otros también sean fieles de acuerdo a la luz que han recibido muy pronto señor cuando venga cuando venga Cristo cuando la crisis reviente sobre el mundo si nuestras lámparas están llenas de aceite a través de la obra del Espíritu Santo entonces estaremos listos para ir con el Esposo a las bodas por favor señor prepáranos protégenos de cualquier mentira de cualquier decepción mantén nuestra mente clara nuestro cuerpo fuerte y que nosotros podamos estar juntos bajo tu dirección y ser partes del fuerte pregón oramos en el nombre de Jesús amén de cualquier lucha de la lucha Gracias.